Buenas a todos, de nuevo soy ZelenDash, de vuelta con FUAKHAD, y hoy voy a traer, intentar traer un par de intentos serios, e intentaré cortaros lo que sea la paja, así en plan de mucha conversación y demás, y os dejaré los momentos importantes a ver si consigo ya, de verdad, hacer algo en condiciones, ¿no? A ver si consigo llegar a un punto avanzado de... de lo que es esto, ¿no? Liz. Liz es nombre de putilla, así que voy a cogerme el... este. Vamos a ello. Chip, ¿cuándo vas a salir de esto? ¿Vamos a salir de esto? ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Sí! Yo estoy aquí. ¡Hasta aquí! ¿Qué? ¡Me has dicho que exista una hora de aquí! ¡Holaooo! ¡Tienes que viajar! ¡¡¡Gracias! ¡No, no, aquí estamos! Liz... ¡Hola! ¿Cómo estás, Doc? Ha estado un tiempo. ¡Vamos aquí, mi amigo! ¡Pero! Oh... Mmm... Y tengo que decirte... ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que decirte? ¡Hijo de la gran puta! ¡Romance! ¡Dice romance! ¡Guau! Y... Sí... Oh... No importa... ¡Hola, pequeño amigo! Voy a abrir una exquisita, Bordeaux. ¡Gracias por la bestia! ¡Excelente! ¡Tienes buen gusto! ¡Suscríbete! ¡Soy una zorra y te voy a quitar al novio! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! No, tenemos que abrir este vino! ¡Nos amigos están aquí! ¡Nos vamos a disfrutar! ¡Eso es todo lo que hay para ello! ¡Has estado moriendo de probar este Bordeaux por mucho tiempo! ¡Eso es el perfecto... ¡No es nuestro aniversario! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te ibas a ver el vino de tu novia conmigo! ¡Eh! ¡No! ¡Estás lleno de mierda! ¡Que lo siento! ¡Que lo siento, coño! ¡Oh, sabéis pelear! Me gusta mis bebidas, ¿vale? Sí, sí, sí. Me gusta las buenas cosas en la vida. ¿Eso me hace mala persona? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo también me gustan las bebidas! ¡Fuck off, Grace! ¡Vete a la mierda! ¿Qué? Tengo que preguntarte algo. ¡Gracias! ¡Tripp! ¡Dame preguntar a nuestros invitados una pregunta! ¡Liz! ¿Sí o no? ¡En un marido! ¡¿No ves eso?! ¡Es todo feo! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo conmigo? ¿Qué? ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué es para ti? ¡Hey! ¡No, no! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No puedo escuchar a quien no está hablando conmigo! ¡Esto no es normal! ¡Esto es no... ¡Esto es normal! ¡Tripp! ¡Para que sea tan... ¡Oh! ¡Estamos hablando de mí de nuevo! ¿No? ¡Tripp! ¡Es tu culpa! ¡10 años atrás! ¡Esto es... ¡Oh! ¡Esto hay que decirlo! ¡Hay que cortar! ¡Ah! 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 ¿Divorce? ¡Liz! ¿Crees que deberíamos tener un divorcio? ¡Sí! 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 ¡Esto es maldito! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Claro la vida pero no sé si estoy depresado! Vamos a hablar un poco más sobre Trips Grace, no tenemos que hacer esto, las cosas están bien, podemos... No puedo resistirme más, no puedo tomarlo ¿Por qué? No, Grace, podemos... Quiero decir, venga, no te hagas que sea tan malo ¡Ugh! Liz... Si hay algo sobre mí, dígame lo que es No, por favor, no tomes lados, va a hacer más malo que bueno Mira, ¿por qué no hablamos de nuestra relación? ¿Puedes ver? Es el nombre que hablas, la manera que hablas conmigo ¿Qué? Liz... ¡Venga, no me siento como preparar bebidas en este momento! ¿No me permiten estar nerviosa? Me digas lo que hacer, no escuchas Liz... No le digo lo que hacer ¿Puedes simplemente parar de hablar sobre cosas de Trips, por favor? ¡No! ¡No! ¿Sabes lo que es tan... Mira, en este momento, criticar a mí me va a hacer algo muy, muy, muy malo Bien Liz... Eso es todo, tienes que ir. Hay solo mucho que esperas de estar con nosotros, ¿sabes? Que estoy en tu lado Y también estaré bien, es que... Si, iremos Que te... ¡Jussit! ¡Ahhh! ¡Migmas! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Warren! ¡Venga! ¡Esta es la buena! ¡Warren puede con todo! ¿Qué? ¿Es esto? ¡Oh, está aquí! ¡Apreme! ¡Apreme! ¡Warren! ¡Hola! ¡Es genial verte! ¡Hola! ¡Me cuento en tu casa! ¡Uh! ¡Me voy! ¡No, no! ¡Aquí estamos! ¡Oh, he chapado el juego! ¡Esta es! ¡Felicidades de la vida en un segundo! ¡Sí, sí! ¡Te voy a decirte sobre Italia! ¡Felicidades de la vida! ¡Tripp! No queremos deprimir a nuestro invitado ¡Dalgo, Grace! ¿Te habría matado por ser positiva por una vez? ¡Oh! ¡Están ahí peleándole! ¡Están picando! ¡Mmm! ¡Eso! ¡Sí! ¡Pero me lo entendí! ¡Warren! ¿Recuerdas? ¡Era casi exactamente la vez que nos ha introducido! ¡Sinior Europeo! ¡Ya, ya! ¡Ghetto Style! ¡Sí! ¡Si hay una cosa que Grace es realmente pasionante sobre! ¡Es su decoración! ¡¿Qué?! ¡Warren! ¡Warren! ¿Puedes creer esto? ¡No! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Tú y tus malditos padres. A veces me siento que todo el marido es solo para mostrar. ¡No sé lo que realmente te sientes! Sí, qué hacen a todos. Voy a pegarme. ¿Cómo sabré esto? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí o no! ¿No es el objetivo en la vida y en la marriagesa? ¡To improve tu vida! ¡To tener más de lo que hiciste antes! ¡¿Que? ¡Miero decir! ¡Tienes tener que maravilloso? ¡Pero que tú tienes una vida plus, rica mejor que antes! ¡¿Qué o no! ¡Solo! ¡Si! ¡La! ¡Ah! ¡A más! No necesitas responder. No necesito escuchar nada más. No te vas a... No puedo atenderte. ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¡Hazlo! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Estás hablando de mí ahí? No estaba hablando de ti. ¿Qué? Warren... No... No tenemos que hacer esto. Las cosas están bien. ¿Sí? Ah, gracias por decir eso. Podría ayudarle. Tripp, por favor, pará de mentir. Tienes que parar. Como siempre tengo que convencerte. Warren... ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué no le pegas? ¿Por qué? Ah, gracias. Solo diciendo eso me ayuda. Tripp, quizás si no me intentes convencerme de cosas, podría quererlas más. Oh, Dios mío. Digamos. Oh, Dios mío. Espera. No voy a hablar de sexo. O la... tu... la falta. O la falta es de sexo. ¡Y no haces... Tu falta de sexo. ¡Es lo que hace! ¡Esto es depresante! ¡Escaron! 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 No, Dios mío. ¡Escaron! Oh, Dios mío. No puedo creerlo en esto. Oh, ahora es todo mi culpa. Solo porque tus padres y yo nos acompañan. Ahora es una gran conspiración. Dios mío. Mira, no nos enfocamos en solo yo o tú. Vamos a hablar de nosotros ambos. Creo que Tripp está miedo de visitar sus padres. Parece que quiero preparar tus bebidas ahora mismo. Sí, quiero beber. Vamos a mantener el enfoque en nosotros, nuestra relación. Tripp, es tu culpa. Warren... ¿No es eso ridículo? Sois felices... Eh... Porque... Sex. Huh. Warren... ¿No estoy depresado? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué es triste? Todo este tiempo y tiempo y energía que he gastado tratando de convencerte a ti de que no te dejaste la arte. ¡Oh, Dios mío! Oh, no le gusta tu arte, puta. No le gusta tu arte. Es patético, ¿verdad? Warren... ¡Ugh! ¿Qué te pasa a ti conmigo ahora? ¡Mátalo! Ok. Warren, creo que esta noche es terminada. Tienes que ir. Mentiroso. ¡Mátalo! ¡Great! ¡Te amo! Pues nada, gentucilla. Lo voy a dejar aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. ¡Buen Proofía y Dios mío! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!